Durante la Guerra Fría, este avión volaba más alto y rápido que ninguno. Y 55 años después de su primer vuelo sigue haciéndolo. El OGID SR-71, diseñado en secreto a finales de la década de 1950, era capaz de volar cerca del borde del espacio y superar a un misil. Actualmente ostenta los récords de mayor altitud en vuelo horizontal y de mayor velocidad para un avión no propulsado por cohetes. Formaba parte de una familia de aviones espía construidos para aventurarse en territorio enemigo, sin ser derribados o incluso detectados, en una época anterior a los satélites y los drones. La pintura negra, diseñada para disipar el calor, le ganó el apodo de Blackbeard, y junto con las elegantes líneas de su largo fuselaje, hizo que el avión no se pareciera a nada de lo que habían hecho antes, un diseño que no ha perdido nada de su esplendor. Sigue pareciendo algo del futuro, a pesar de que fue diseñado en la década de 1950, dijo Peter Merlin, historiador de la aviación y autor de The Signum Development of the Blackbeard, en una entrevista telefónica. Por la forma en que el fuselaje se dobla y el ala se curva y retuerce, parece más orgánico que mecánico. La mayoría de los aviones convencionales parecen haber sido construidos por alguien. Este casi parece haber crecido. La tarea de diseñar una máquina tan ambiciosa recayó en Clarence Kelly Johnson, uno de los mejores diseñadores de aviones del mundo, y su división secreta de ingenieros en Lugit, llamada Skunk Works. Había que inventar todo. Todo, recuerda Johnson, quien murió en 1990, el mismo año en que los Blackbeards fueron retirados del servicio. El avión original de la familia Blackbeard se llamó A-12 y realizó su vuelo inaugural el 30 de abril de 1962. En total se fabricaron 13 A-12, y el avión era un programa de alto secreto y acceso especial operado por la CIA. Dado que el avión estaba diseñado para volar a más de 3.200 kilómetros por horas, la fricción con la atmósfera circundante calentaría el fuselaje hasta un punto que fundiría un fuselaje convencional. Por ello, el avión se fabricó con titanio, un metal capaz de soportar altas temperaturas y, al mismo tiempo, más ligero que el acero. Sin embargo, el uso del titanio suponía otros problemas. En primer lugar, hubo que fabricar un nuevo conjunto de herramientas, también de titanio, porque las de acero normal rompían el frágil titanio al contacto. En segundo lugar, obtener el metal resultó una tarea complicada. La Unión Soviética era, en aquel momento, el mayor proveedor de titanio del mundo. El gobierno de Estados Unidos tuvo que comprar una gran cantidad, probablemente utilizando empresas falsas, dijo Merlin. Los primeros aviones volaban completamente sin pintar, mostrando una piel de titanio plateada. Se pintaron por primera vez de negro en 1964, tras comprobar que la pintura negra, que absorbe y emite calor de forma eficaz, ayudaría a reducir la temperatura de todo el fuselaje. Y así es como nació el Blackbird. El fuselaje del SR-71 incluía algunos de los primeros materiales compuestos utilizados en un avión, lo que hacía que el avión fuera más difícil de detectar por los radares enemigos. Fue básicamente furtivo antes de que se utilizara el término, dijo Merlin. Volando a una altitud superior a la que podía alcanzar el fuego antiaéreo, más rápido que un misil y apenas visible para el radar, el Blackbird podía entrar en el espacio aéreo hostil prácticamente sin ser molestado. La idea era que para cuando el enemigo lo detectara y disparara su misil, ya estuviera de regreso, explicó Merlin. Pero esto fue antes de que tuviéramos enlaces de datos en tiempo real, así que tomaban fotos en película y llevaban la película a la base para ser procesada y estudiada. En 1976, el SR-71 estableció los récords que aún mantiene, volar a una altitud sostenida de 85.069 pies, y alcanzar una velocidad máxima de 3.529 kilómetros por hora, o más 3,3. El programa se interrumpió en 1990, con un breve resurgimiento a mediados de la década de 1990, una vez que tecnologías como los satélites espía y los WAP, vehículos aéreos no tripulados o drones, se hicieron más viables y ofrecieron un acceso instantáneo a los datos de vigilancia. El SR-71 fue volado por última vez por la NASA en 1999, que utilizó dos de los aviones para la investigación aeronáutica de alta velocidad y gran altitud. Desde entonces, todos los Blackbeard sobrevivientes se encuentran en museos. Si te gustó nuestro trabajo déjanos un like y suscríbete al canal de YouTube. Esto es Ingenierías Militares.